Óyeme, obtener una educación universitaria de excelencia, 100% online si es posible. Y lo puedes hacer en NUC University Online Division y darle un giro a tu 2020. La plataforma digital es fácil de usar. ¿Qué esperas? Comienza tu grado asociado, bachillerato, maestría, estudiando a distancia. NUC University Online Division, por ti, contigo. Matrículate ya bien fácil desde tu casa, llamando al 1-888-431-0121 o accede a online.nuc.edu. Yandel al micrófono, buenas noches. Yandel, ¿cómo estás? Buenas noches, bien. Yandel, ¿qué te pasó en la pierna? ¿Te caíste? En la política mi candidato ganó y yo... ¿Te emocionaste? Sí. ¿Y ganó? Yo pensaba que había perdido. No, no, ganamos, ganamos. Y no me digas quién es, por si acaso, pero te emocionaste y te... Algo así, algo así. Ay, bendito, mijo. Yandel, dile por lo menos que te ayude con algo, ya que ganó. ¿Verdad? Mira, Yandel, yo tengo el abecedario. Yo tengo 200 dólares, gracias a nuestra buena gente de NUC University. O tú, Yandel o Rubén, uno de ustedes dos se va a llevar 200 dólares. Yo tengo el abecedario, van a tener 60 segundos. Yo te hago, te pregunto algo con cada letra del abecedario. Si te la sabes, me la dices. Si no me dices paso, el más que tenga correcta se lleva los 200 dólares. Vamos, Yandel, 60 segundos. Juega en su casa el abecedario. 60 segundos, comenzamos ya. Un insecto con la letra A. Abeja. Miembro de la familia con la letra B. Beba. Ser vivo que come carne con la C. Cerdo. Personaje de los picapiedras con la letra D. ¿Me puede decir paso? Paso, paso. Punto cardinal con la E. Paso. Aumento de la temperatura corporal con la F. Paso. Presidente de Estados Unidos con la G. Parenhan. Próxima. Animal con la H. Tiempo. Tiempo. Quédate por ahí, Yandel, tranquilo. Bueno, pero me dicen que está Rubén. Rubén, ¿de qué pueblo vienes? Teciales. Teciales. Rubén. Pégate un poquito más ahí. Rubén, buena suerte. Gracias. 200 dólares en juego. Si no te la sabes, me dices paso. Pégate lo más posible al micrófono. Ahí está. Rubén, 60 segundos, tiempo ya. Mes del año con la letra A. Abril. Un apellido con la letra B. Berrios. Estado de Estados Unidos con la C. California. Un animal con la letra D. No. País latinoamericano con la E. No. Rama de la ciencia con la F. Filosofía. Libro de la Biblia con la G. No. Medio de transporte con la H. Helicóptero. Área de un hospital con la I. No. Pueblo de Puerto Rico con la J. Ayuya. Unidad de masa con la K. No. Un país con la L. Lucía. Género sin el tiempo. Ahí está. Muchachos, lo hicieron muy bien, pero uno de ustedes dos me dice producción que sacó más que el otro. Me dicen que el ganador de los 200 dólares gracias a Nuke University lo es Rubén. Rubén, levanta la mano. Te llevaste 200 dólares. Felicidades, Rubén. Gracias, Yandel, que te recupere, hermano. Y ahora tengo en la parte posterior. Mira la puerta del dinero de Room to Go, JD. Eso así son 600 dólares. Vale, gracias a nuestra buena gente de Room to Go. Buenas noches, Néstor. ¿Cómo estás? Bien. ¿De qué pueblo eres, papá? Salinas. De Salinas. Oye, Néstor, yo tengo 600 dólares en esa puerta que está detrás de ti. Hay 20 llaves. Si tú me dices qué llave abre la puerta, te vas a llevar 600 dólares hoy mismo en su casa juegue con nosotros. Yo tengo aquí el número. El número donde está la llave. ¿Dónde está mi amiga? Que siempre me dice que la pega. ¿Dónde está? Néstor, de la 1 a la 20, ¿dónde está la llave de Room to Go? En la 14. Coge la 14 ahí. Buena suerte. Vamos a la puerta. Vamos, Néstor. Viene. 600 dólares de Room to Go. La 14. Ay, ay, ay. Confetti ready, confetti ready. Está el confetti ready. Entró la llave. Y, y, y. No. Ay. Gracias, Néstor, por haber participado. Óyeme. Room to Go te dice que ahora es el momento de transformar tu hogar ahorrando. En Room to Go no pagas intereses hasta enero del 2025. Ven y encuentra dentro de nuestra más completa variedad de juegos de cuartos, salas, comedores y los cómodos reclinables, todo lo que necesitas. Para más información, visita las tiendas o accede a la tienda online en www.roomstogo.pr. Próximo participante, Lin Mari, por 600 dólares. Lin Mari, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, todo bien. Todo bien. ¿De qué pueblo nos visita, Lin Mari? Trujillo Alto. Trujillo Alto, en la casa, muy bien. Lin Mari, ¿qué llave abre esa puerta que está detrás de ti, de la 1 a la 20, para que te lleve 600 dólares? ¿Cuál es la llave, Lin Mari? La número 7. La 7. Lo dijo segura. El número de la suerte, viene. Lin Mari, buena suerte, coge la llave, viene. 600, para Trujillo Alto. Y, y, confeti ready, confeti ready, confeti ready, y, no, Lin Mari, gracias. Próxima, tengo a María, por ahí viene María. Ahí viene María, la próxima participante. Ahí viene María, María. Oye, Raymundí, Raymundí tiene una sonrisita, no sé por qué. Raymundí está sonriente aquí, está, está como que le cambió el semblante a Raymundí. Está, 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 está chévere. Contento. Mis amigos, voy con María ahora, vamos una pausa, vengo rápido, este Puerto Rico gana dos horas, viene, vamos arriba. Vengo ahora María. Gana, gana, gana.